Flor y Canto presenta Señor a quien iremos, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Evangelio y vida. Un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron a Jesús, Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es válido. Jesús les respondió, Aunque yo mismo dé testimonio en mi favor, Mi testimonio es válido. Porque sé de dónde vengo y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan por las apariencias. Yo no juzgo a nadie. Pero si alguna vez juzgo, Mi juicio es válido. Porque yo no estoy solo. El Padre que me ha enviado está conmigo. Y en la ley de ustedes está escrito Que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo Y también el Padre que me ha enviado Da testimonio sobre mí. Entonces le preguntaron, ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó, Ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, Conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció junto al cepo de las limosnas Cuando enseñaba en el templo. Y nadie le echó mano Porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor Yo soy la luz del mundo Y el que me sigue No caminará en la oscuridad. Palabra del Señor Jesús En el Santo Evangelio de San Juan De este lunes 4 de abril. Jesús hoy se dirige En primer término a los fariseos Que se han empeñado En considerarse maestros del pueblo. Y habla precisamente con una afirmación Que ellos no alcanzan a comprender Pero que les está diciendo en pocas palabras La necesidad de un cambio verdadero Que ellos necesitan En su actitud, en su mentalidad y en su vida. Y en ese cambio es necesario conocer, reconocer y seguir a Jesús. Jesús dice Yo soy la luz del mundo. La luz entiende claramente que es para iluminar. Pero aquí Jesús dirigiéndose a los fariseos También afirma El que me sigue No caminará en la oscuridad. Y de esta manera denuncia Quienes se niegan a aceptarlo Y a reconocerlo Y por lo tanto Caminan en la oscuridad Y siendo guías Son como el ciego Que guía a otro ciego Aunque ellos Así mismo se tengan por sabios Los fariseos Le contradicen a Jesús Tú das testimonio de ti mismo Por eso tu testimonio no es válido Y Jesús Afirma Que el testimonio que Él da Está respaldado por las obras Que el Padre le ha concedido realizar Y según su ley dice El testimonio de dos personas Es válido Por eso el testimonio de Jesús Y el testimonio que el Padre da de Él Es válido Pero además Las obras que el Padre le ha concedido realizar Aseguran Que sus palabras Son verdaderas Sin embargo Pues Las obras que el Padre le ha concedido Y que dan testimonio de que sus palabras son verdaderas Es algo que los fariseos no quieren entender Porque juzgan de una manera superficial Y es que Jesús cuando habla De la ceguera en que ellos viven Se refiere a la ceguera también De una religión Centrada en el templo En la observancia de la ley En la recaudación de impuestos Y que se ha convertido también En una opresión especialmente para los más débiles Por eso Los que se consideran maestros de la ley Son capaces De denunciar Por ejemplo A una mujer sorprendida en adulterio Y pretenden Aplicando la ley Darle muerte Son ciegos Según la enseñanza de Jesús Porque primero dice Uno debe Estar seguro De no ser más pecador Que aquel A quien está acusando Y segundo Porque no se puede dar gloria a Dios Tiranizando Y doblegando a la persona Aún con el pretexto De cumplir Las leyes de Dios No hay que ser fariseos Hay que buscar siempre mejor Cumplir la voluntad de Dios Que Dios nos bendiga Nuestro corazón está inquieto Hasta que descanse en ti Te esperamos En Evangelio y Vida Flor y canto Santa María Reina de la Paz